El cliente siempre tiene la razón, de eso vamos a hablar hoy. El cliente siempre tiene la razón. ¿Qué crees tú? ¿Que sí tiene la razón o que no tiene la razón? Bueno, lo vamos a descifrar en la transmisión del día de hoy. Aquí estamos en YouTube y aquí estamos en Facebook. Saludos a toda la gente. Queremos vender más, queremos hacer mejores negocios, pero he escuchado en los últimos tiempos a grandes creativos, a grandes figuras. Yo sé de muchos, muchos, muchos seguidores en el mundo que son realmente la admiración de millones de seguidores y que dicen, no escuches a tu cliente, crea tú tu propia tendencia. Realmente es el peor error que puedes cometer. El cliente tiene la razón, el cliente sabe qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque principalmente cuando tú eres emprendedor y estás comenzando, no puedes crear una tendencia y esperar que se haga viral y que todo el mundo siga lo que tú sigues. Tienes que hablar con tu cliente, tienes que escuchar qué es lo que quiere, tienes que, te voy a dar varias estrategias, hacer una encuesta, te sirve, llamarlos por teléfono, te sirve, hacer estadísticas de los otros productos que han comprado, te sirve. Yo he hecho eso toda la vida. Hago una encuesta. ¿Qué te gustaría recibir? Curso de tráfico, curso de publicidad, curso de YouTube, curso de motivación, curso de ventas, curso de marketing de afiliados, curso de infoproductos, curso de coaching, qué otros temas manejamos, curso de bitcoins, curso de Instagram, curso de WhatsApp. Y les mando esos temas y les digo, ¿de qué te gustaría aprender? Y ellos me dicen, bueno, a mí me gusta marketing de afiliados, ¿qué voy a hacer? ¿Hacer un curso de Instagram? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacer un curso de coaching? No. Hago un curso de lo que mi propio cliente me dice que quiere. Así que cuando tú dices, el cliente no tiene la razón, se ha dicho en estos tiempos, no es así. Sí tiene la razón, siempre la ha tenido y siempre la va a tener. ¿Por qué? Porque el cliente es el que paga dinero. Me miraba súper mal aquí por la iluminación, pero ya está arreglado. Entonces, ¿qué estrategias debes seguir si quieres ser muy exitoso en tu negocio? Como ya te lo dije, hacer encuestas, llamarlos por teléfono, investigar qué es lo que quieren, hacer cosas personalizadas incluso para tus clientes. Por supuesto hay que cobrar más caro. La gente dice, bueno, pero si personalizado, ¿a qué los voy a terminar? Una vez que llegas a descifrar, en qué tienen la razón, dice Jason, en qué es lo que quieren comprar, en qué es lo que quieren comprar. ¿Por qué? Porque ellos son los que pagan. Les hacemos una encuesta, los llamamos por teléfono, les hacemos un servicio personalizado, nos damos cuenta que hay una tendencia entre los clientes y posterior a eso creamos algo automatizado y masivo, ahora sí, para todo el público. Pero primero, fíjate, es un pequeño paso a paso que puede seguir. Hazles una encuesta de qué es lo que quieren, llámalos por teléfono, pregúntales, después de que hayan descubierto qué es lo que quieres, lo que haces es literalmente construir algo personalizado y cuando tienes algo personalizado e identificas una tendencia de lo que todo el público quiere, entonces en ese momento haces algo sistemático y automatizado. En todos los 10 años que yo he hecho negocios en internet, eso es lo que hemos descubierto. Hemos hecho una cosa, otra cosa, otra cosa, cometimos muchísimos errores y dentro de esos errores, ahí están los aciertos. Porque de verdad mucha gente dice, bueno, yo por qué no tengo éxito, lo que yo pienso siempre, siempre y en cada ocasión y con todo el cariño de verdad, porque yo nunca digo las cosas en mal, siempre, porque hay gente que dice, ay, por qué hablas tan fuerte, ¿no? Porque lo que quiero es que seas una persona capaz, no arrullarte, me dijo alguien ahora, arrullarte y decirte, no, no, todo va a estar bien, no, no, todo va a estar bien, si haces las cosas mal, no van a estar bien, si haces las cosas bien, van a estar bien, si las haces mal, vas a tener un fracaso tremendo. Cuando tú eres pequeño te decían, no, no, tranquilo, que no, no te, imagínate que tú fueras niño y fueras caminando por la calle y de repente te dicen, bueno, me puedo lanzar de este precipicio, te decía tu hijo y tú le decías, tranquilito, no va a haber ningún problema, no le dices eso, si haces una cosa tonta, vas a tener resultados malos, ¿sí? Es por eso que la gente cuando dice, ay, por qué yo no tengo resultados, porque no has hecho nada y no has hecho las cosas de la mejor manera posible. Fíjate, entonces, para poder tener un buen producto, para poder lanzar algo al mercado, muy interesante es, gracias Darian por compartir, ¿quién más le gustaría compartir esta transmisión muy importante? ¿Por qué? Porque en estos tiempos he escuchado esa frase, el cliente no tiene la razón, tú le dices lo que quiere, el cliente no sabe lo que quiere, claro que sabe lo que quiere, vas, lo llaman de preguntas, haces un trabajo personalizado, te estoy repitiendo la fórmula muchas veces, encuentras una tendencia y ahora sí haces algo sistemático para todo el mundo, gran, gran secreto hoy para poder ser tremendamente exitoso, por si no saben, esto es el Club de la Mente, es mi reto por leer mil libros en mil días, este es el episodio 645, así es, 645, sí, ya, 645 días haciendo esto, un reto loco, de verdad, no sé a qué hora se me ocurrió leer mil libros en mil días, pero es un ejemplo para todos ustedes, para que vean que la disciplina hace cosas increíbles, ustedes pueden ver mi episodio 1, donde era tartamudo, y el episodio 645, donde ya soy medio tartamudo, ya no hablo tan, pero es tremendo lo que puedes lograr cuando haces disciplina, imagínate lo que he logrado en dos años, lo que tú podrías lograr en dos años de trabajar diario, 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 lo que yo hago es una locura, leer un libro, no te digo que lees un libro, de verdad, no se lo recomendaría a nadie, pero realmente cuando trabajas algo diario, 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 desarrollas una habilidad tremenda, desarrollas cosas que nadie más va a desarrollar, ¿por qué? porque la mayoría prefiere estar de fiesta, la mayoría prefiere criticar a los demás, la mayoría prefiere solo ver y decir, ah, esta persona porque, de plano que tenía un contacto, de plano que porque él tenía dinero, de plano que él porque conocía a no sé quién, de plano que él porque es de buena familia, no es así, señores, si tú te disciplinas, no sé si existe esa conversación, si tú haces disciplina con las cosas, vas a tener resultados, ese es mi mensaje de hoy, además de eso sigue a tus clientes, presta la atención porque ellos te van a venta, qué bueno, me llegan ventas todos los momentos, eso es lo que puedes lograr tú cuando logras automatizar, esa es la otra cosa que yo enseño, primero enseño disciplina, enseño desarrollo personal, enseño, ves que dije, ah, no soy tan tartamudo, a veces sí, enseño desarrollo personal, enseño ventas, enseño ser una persona determinada, pero también al mismo tiempo, enseño cómo haces dinero, cómo ganas fichas, money, plata, pasta, dinero, dinerín, billetes, lechuga verde, si quieres aprender eso, contáctame porque también tengo muchas maneras de hacer negocios, tenemos tres proyectos diferentes para hacer dinero en internet, el primero ustedes ya lo conocen y es vender mis productos como afiliado, yo tengo un catálogo de productos digitales, cursos, curso de cómo vender en Facebook, curso de marketing de afiliados, curso de coaching, curso de bitcoins, si tú los vendes puedes ganar una comisión y les tengo grandes noticias, no sé si darles la noticia o no, les doy la noticia o no les doy la noticia, tengo una gran sorpresa, otra venta, dos ventas en este momento mientras estamos hablando, la otra noticia que les tengo es que vamos a subir, vamos a subir las comisiones de algunos de nuestros productos, así es, normalmente tenemos 50% de comisiones, vamos a subir las comisiones para ti, para que ganes muchísimo más dinero, así que espero que empieces a promover más, si antes era un gran negocio promover nuestros productos, ahora lo es mucho más, ¿por qué por qué te vamos a dar más dinero? Sí, es sencillo, ¿quién le gusta que le ayude a ganar dinero? Gracias, contáctame pues y te pones a promover, tenemos un curso gratis, de hecho te entrenamos gratis, también te entrenamos pagado, hay gente que me escribe y me dice, ay, pero tengo que pagar, tienes que pagar si quieres más cosas, si quieres lo sencillo, ahí está lo sencillo, tú sabes, las cosas baratas, pues ahí están, y son buenas y las puedes usar, y las cosas buenas cuestan más dinero, ¿sí? Por supuesto que sí, y un Lamborghini gratis, ¿quién conoce un Lamborghini gratis? No, no hay que pensar de manera estúpida, en ese sentido, ¿sí? Por supuesto que si quieres lo mejor de lo mejor, tienes que pagar, si quieres las cosas básicas, es gratis, por eso tenemos un entrenamiento gratuito, para todo el mundo, para todo el público, que quiera hacer dinero en internet, hay un entrenamiento, donde hay 10 videos, donde hay gente que sin comprarlo, nunca nada, ha vendido, y ha generado grandes ganancias, ¿sí? ¿súbe el 80%? No, no, subiré el 80%, a los grandes, tengo un afiliado que ha vendido bastante, al que estoy pensando, aumentarle más la comisión, ¿tú quieres más comisión? Gánatelo, ¿quieres un lugar aquí? Gánatelo, entonces hay un afiliado, de hecho yo se los digo en secreto, que le voy a poner una comisión más alta que el resto, ¿por qué? ¿por qué vende un montón? Porque ya vendió como 200 copias, de un solo producto, en menos de dos semanas, o algo por el estilo, no sé, le voy a subir la comisión, a quien vende un producto, ¿por qué tendría que subirle la comisión? No hay razón para subirle la comisión, o a quien no ha vendido nunca nada, y solo quiere más comisiones, ¿por qué debería subirle la comisión? No hay razón, entonces primero vende 20, vende 50, vende 500, vende 3000, y entonces te subo la comisión, bueno, eso es, el cliente siempre tiene la razón, yo los escucho, y basado en eso, creo en los programas, creo en los sistemas, creo en las maneras, para que hagan dinero, un abrazo, gracias chicos y chicas, dale a compartir, esto es el Club de la Mente, hasta mañana.